Sin más preámbulos, es la hora y por lo tanto vamos a comenzar este breve webinar para hablar de la residencia o aspectos derivados de la residencia en Andorra y distintas implicaciones y lo vamos a intentar hacer de la manera más amena posible. Entonces, no es posible hacer una presentación sobre residencias en Andorra sin explicar un poco qué es este país, que para algunas personas, sobre todo para los países vecinos, es muy conocido, pero en otras jurisdicciones, debido sobre todo al tamaño, a los habitantes que hay, etc., pues es el gran desconocido. Andorra es un país que fue fundado en el año 805 por Carlo Magno, como veis en la presentación, pero históricamente no se tiene constancia del país como jurisdicción independiente hasta el siglo XIII. Tiene una superficie de 468 kilómetros cuadrados, una biografía muy complicada y una de las grandes atractivos del país o de los grandes sectores económicos del país es el turismo. El idioma oficial del país es el catalán, sin perjuicio de que la mayoría de la población habla perfectamente también español y francés. A nivel político, tiene un sistema similar al de una monarca parlamentaria, en este caso sería un coprincipado formado por el obispo de la sede de Urgel y el presidente de la República Francesa. Uno de los hitos históricos fue que a partir del 30 de junio de 2011 llega un acuerdo con la Unión Europea que le permite emitir euros y se convierte de esta manera el euro en moneda oficial del país. Y aquí vamos a pasar a ver un mapa de lo que es Andorra. Este pequeño mapa es el país donde a pesar de ser muy pequeño, pues vemos que hay distintos, como le llaman aquí localmente, parroquias o regiones o como le queráis llamar, cada una con sus particularidades, sobre todo a nivel fiscal y a nivel inmobiliario. Es decir, hay determinadas zonas, como por ejemplo puede ser esta de aquí, de Encam, donde puede resultar difícil la compra de una propiedad y está basado, digamos, en lo que es la adquisición de inmuebles en derechos reales basados en el censo y friteúticos. Porque Andorra es un país que no tiene código civil. Aquí está, digamos, el centro del país. Esta es la capital, Andorra la Bella, que prácticamente no puedes distinguir si vas caminando por la calle entre Andorra la Bella y Escalde sin bordar. Están tan pegados que prácticamente no lo distingues. Y Andorra está formado por dos grandes valles, que son el Valle de la Masana Ordino o Val Nord, desde el punto de vista del esquí, y el Valle de la derecha, que sería el de Gran Válida, que forma parte de Canillo, Encam, y aquí acaba, en paz de la casa, irás a Francia. Y aquí por abajo estaría la frontera con España. Es un país que se ha mantenido independiente y neutral en todas las guerras, debido sobre todo a su tamaño, por más de 700 años. No pertenece a la Unión Europea, aunque se lleva hablando ya más de 15 años de un posible acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero esto no se ha producido en la actualidad. La esperanza de vida en Andorra es muy longeva, es de 82 años, y figura entre los siete países con mayor esperanza de vida a nivel mundial. El sistema sanitario ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los cinco mejores del mundo. Y además, una de las grandes virtudes de Andorra, es que es uno de los países más seguros del mundo, está prohibida la mendicidad y por una serie de particularidades, prácticamente no hay criminalidad. Se tipifica el delito fiscal y Andorra sale de la lista negra, como he dicho anteriormente, de la Unión Europea a finales de 2017. Seguimos todavía a la espera, este último hito, de a ver cuando Andorra firma un acuerdo con la Unión Europea. Estaba bastante avanzado, los términos estaban bastante claros y, sin embargo, todavía no se ha podido llegar a este acuerdo. Están negociando conjuntamente los microestados, como son San Marino, en Mónaco y Andorra, con la propia Unión Europea. Y centrándonos en la materia de lo que tenemos que hablar, que es la residencia o los distintos tipos de permisos de residencia administrativos que se pueden otorgar en Andorra. Hay infinitas variedades, pero los podemos resumir en tres grandes grupos. Uno de ellos es la residencia pasiva, o sin actividad lucrativa, o lo que es lo mismo, el permiso de residencia que no te autoriza a trabajar. En segundo lugar, la residencia activa para realizar actividades empresariales por cuenta propia. Y en tercer lugar, la residencia activa para trabajar por cuenta ajena para una empresa Andorra. Analizaremos en primer lugar la residencia pasiva. Tampoco nos vamos a analizar el detalle de todo, porque es que nos podríamos tirar hasta mañana. Pero básicamente, el señor, sobre todo, esta residencia está pensada para el señor jubilado, o señor ultra-high network individual, que no necesita trabajar, se le exige, para otorgarle este tipo de residencia, una presencia efectiva de 90 días durante el año natural y que no realice ninguna actividad laboral o profesional. Se exige que inviertan 400.000 euros en activos andorranos, que pueden ser inmuebles situados en Andorra, participaciones capital social o fondos propios de empresas andorranas, instrumentos de deuda emitidos por la Administración Pública andorrana, etc. También se exige un depósito, pero este depósito de 47.500 euros a la Autoridad Financiera andorrana estaría, digamos, incluido dentro de los 400.000, y 9.500 por cada persona a su cargo. Se exige que la persona que aplique por la residencia pasiva tenga unos ingresos superiores al 300% del salario mínimo interprofesional andorrano, que actualmente son 1.200 euros, más un 100% por cada persona a su cargo. Y obviamente que tenga alquilado o en propiedad un inmueble en Andorra. Y bueno, luego son una serie de requisitos, que son los trámites habituales que nosotros solemos hacer, que es el certificado de antecedentes penales, seguro médico, documento acreditativo del Estado Civil y la autorización que se otorga por parte de inmigración es de dos años, con renovación dos años, más tres años, más diez años. La residencia por cuenta propia es para aquellos que quieren venir a Andorra y realizar una actividad empresarial o profesional por cuenta propia, como su nombre indica. ¿De acuerdo? Es necesario para ello, en primer lugar, solicitar la autorización de inversión extranjera para la constitución de una sociedad andorrana. El tiempo que normalmente supone esto es un mes, desde que presentas la solicitud con toda la documentación. Una vez te dan la autorización de inversión extranjera, es necesaria la constitución de una sociedad en el principal de Andorra. En Andorra, básicamente, hay dos clases de sociedades, no como en España o en UK, que hay muchos tipos de sociedades. Hay la sociedad limitada y la sociedad anónima. Es necesario, por lo tanto, que para que te cocedan este tipo de residencia, que participe en el capital la persona que aplica en más del 20% y que forme parte del órgano de administración. Se exige también una fianza retornable de 15.000 euros que se ha de depositar en la autoridad financiera andorrana, también un alquiler o propiedad en Andorra, y los requisitos que son análogos también en el caso de la residencia pasiva, como son antecedentes penales, seguro médico, documento de Estado civil, etc. El plazo total de tramitación de todo esto oscila entre dos meses y medio y tres meses y se autoriza inicialmente un año con renovación de 2, más 2, más 2, más 10 años. Es decir, no es hasta la quinta renovación cuando ya te dan un permiso de 10 años. Y por cuenta ajena, básicamente es una empresa que está interesada en contratar a un trabajador que reside fuera y para ello es necesario acreditar, es una de las particularidades andorranas, que no existe una persona residente en Andorra, que por ejemplo usted es empleado, que pueda ejercitar las labores o las tareas para las cuales estás buscando al trabajador. Por lo demás, los requisitos son muy similares y la autorización también en este caso es de un año, con renovación 2, 2, 2, más 10 años. Pero bueno, ahora vamos a entrar en lo que me gusta más a mí, que es las preguntas del millón. ¿Todas estas residencias suponen o estos permisos de residencia administrativa suponen por sí automáticamente que ya eres residente fiscal? Pues aquí voy a responder muy claro y muy rápido. No. No supone que seas residente fiscal. Una cosa es que te permitan residir a nivel administrativo y otra cosa es la residencia fiscal. Porque la residencia fiscal se rige por, en el caso de las personas físicas, por la ley del IRPF, que te establece una serie de requisitos que has de cumplir. Y que luego veremos, porque también dada mucho lugar a confusión. La gente habla todo el rato de 183 días. Pues luego veremos casos prácticos reales donde los 183 días no son lo más importante. Entonces, en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿qué aspectos debe tener en cuenta el inmigrante cuando toma la decisión de trasladar su residencia? Y aquí estoy hablando a través de aspectos fiscales. Pues se ha de tener en cuenta que por mucho que le concedan un permiso de residencia administrativo, si resulta que todos sus negocios o que tiene la mayor parte de su patrimonio en otro país, va a ser muy difícil que este señor pueda demostrar que es residencia fiscal a Andorra. En tercer lugar, la persona que se plantea trasladar su residencia a fiscal a Andorra ha de tener en cuenta si en su país aplica lo que se llama el exit tax o impuesto de salida. Como sabéis, generalmente, en impuestos a la renta a las personas físicas, la tributación se produce en el momento que se realizan las rentas. Pero también por un principio de justicia tributaria y de equidad, el país en el cual ha estado residiendo una persona, en virtud del cual se ha producido una plusvalía, ha incrementado el valor de su patrimonio durante el tiempo que ha estado residiendo en ese país, pues ese país considera que antes de irse tiene que pasar por el peaje y pagar lo que corresponda. Esto es lo que se llama exit tax. En el caso de España, es muy famoso el exit tax que introdujo el señor Cristóbal Montoro, que estaba basado en dos grandes criterios. Cuando tenías más de 4 millones de euros en sociedades cotizadas en mercado secundario oficial, hubo sociedades que tuvieran un valor de 1 millón de euros aunque no cotizaran en mercado secundario oficial. ¿Qué sucede? Que cuando intentó implantar el señor Montoro esta medida del impuesto de salida, pues la Unión Europea se lo echó encima diciéndole que esto era contrario al principio de libre circulación de personas. Y por lo tanto, no le negaron el derecho a cobrar impuesto de salida, pero sí le dijeron señor Montoro, usted tiene que, no puede limitar, digamos, la libre circulación de personas por el territorio de la Unión Europea y por lo tanto, si la persona en un periodo de tiempo X vuelve, no va a tener que pagar ese impuesto de salida y si no, lo pagará al cabo de 10 años. En el caso de Andorra, como no es Unión Europea, pues es diferente. Es decir, si te encuentras en uno de estos dos supuestos y que vas a tener que pasar por caja, vaso pena de que van a ir a buscarte y van a calcular la plusvalidad. Los convenios de doble imposición son muy importantes y son muy importantes, como veremos posteriormente, para dirimir aquellos supuestos en los cuales se puedan producir casos de doble residencia fiscal. Estos casos de doble residencia fiscal o que dos países consideran que una persona residente en su respectivo territorio son mucho más comunes y mucho más habituales de lo que podemos llegar a pensar. Y luego veremos dos casos prácticos que tienen bastante miga y que realmente son muy ilustrativos. Estos son los criterios de residencia fiscal que establece la ley de IRPF andorrano. Te dice, se considera residente fiscal la persona que permanezca más de 183 días en Andorra, computándose también a estos efectos las ausencias esporádicas dentro de los 183 días. El centro de intereses vitales, es decir, el núcleo familiar situado en Andorra y el centro de intereses económicos situado en Andorra. Estos dos conceptos son conceptos muy abstractos que han sido objeto de numerosos comentarios en los modelos de convenio de la OCDE y no se ha llegado a una conclusión clara de cuál es el criterio fundamental. Que si es el lugar donde obtienes la mayor parte de las rentas, si es el lugar donde obtienes la mayor parte del patrimonio, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, como esto es muy relativo, nos tenemos que ir al artículo 4 del modelo de convenio que te dice que en el supuesto que dos países consideran a una persona residencia fiscal en sus respectivos territorios, la cuestión se dilucirá de la siguiente manera. Donde tenga una vivienda permanente a su disposición será el primer criterio. ¿Vale? ¿Y qué se considera una vivienda permanente a su disposición? Un señor, por ejemplo, por poner un ejemplo, que tiene en Francia una propiedad, un chalet, pero ese chalet lo tiene alquilado a un tercero y tiene un alquiler, por ejemplo, en Andorra a su disposición. Pues entonces estaría rompiéndose el tie-breaking rule y se aplicaría, por lo tanto, según lo dispuesto por el convenio, esa persona sería residente en Andorra. ¿De acuerdo? En segundo lugar, se habla del lugar en donde tenga relaciones económicas y vitales más estrechas. Concepto muy complejo. Como veremos posteriormente, en un caso práctico real, un tribunal empieza a examinar los antecedentes y dice, oye, es que tiene relaciones con los dos países. Es que con esto no puedo yo determinar dónde es la persona residente. En tercer lugar, donde vive habitualmente otro criterio absolutamente indeterminado y abstracto, la nacionalidad sí que es un criterio que es más objetivo y por lo tanto puede romper en ocasiones el conflicto de residencia. Y finalmente, se está trabajando ya hace muchos años en procedimientos de mutuo acuerdo entre países, pero esto no está funcionando. Al final, si los estados están peleando por la soberanía fiscal o por el derecho a someter a gravamen determinadas rentas de una persona no van a ceder fácilmente. ¿Vale? Por lo tanto, al final, tendrá que ser un tercero y ya se están organizando mecanismos de arbitraje fiscal internacional para resolver las controversias. Esta es la relación textual del artículo 4 del modelo de convenio de la OCDE que es el que te dice que cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente en ambos estados contratantes, su situación se resolverá a lo que decíamos antes. Una vivienda presenta a su disposición, el centro de intereses vitales donde vive actualmente la nacionalidad y el común acuerdo. Pero aquí vamos a ver dos casos y uno de ellos es bastante ilustrativo. Aquí es una controversia entre Austria y Emiratos Árabes Unidos. y lo que se viene a decir es un señor austriaco ha quedado claramente demostrado que ha pasado unos 300 días residiendo y trabajando en Emiratos Árabes Unidos. ¿Vale? Por lo tanto en teoría es residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo se acude al convenio de doble imposición Austria y Emiratos Árabes Unidos y entonces el primer criterio de vivienda permanente a su disposición se cumple en los dos sitios por lo tanto no nos sirve. Tenemos que ir al segundo centro de intereses vitales. ¿Vale? Centro de intereses vitales donde está el centro de intereses vitales de este señor donde está su familia donde está su arraigo etcétera determina que este señor es residente fiscal en Austria ¿Vale? Y que debe tributar por toda su renta mundial en Austria. Curioso ¿Eh? Curioso caso en el cual un señor ha estado más de 183 días en un país y lo ha podido demostrar y sin embargo se lo ha considerado residente en Austria. Con lo cual este tema de los 183 días no es el determinante a la hora de dilucidar si una persona es residente fiscal o no hay que leer todos los criterios y en caso de conflicto hay que ir al convenio de doble imposición que yo creo que es el criterio los dos aspectos más objetivos que son el tema de la biena permanente a su disposición y la nacionalidad porque los demás son bastante indeterminados deberían ser digamos los criterios que rompan estos conflictos de dualidad de residencias. Y aquí tenemos un caso entre Dinamarca y Alemania donde se viene a decir de manera resumida que un señor tiene vínculos con los dos países prácticamente ha estado 183 días en un país y 183 días en otro con lo cual más o menos tal tiene intereses económicos en ambos países centro de intereses vitales parece ser que también en los dos países y nos encontramos en un caso curioso de decir oye pero ¿dónde es residente este señor? porque claro no hay manera de romper esto ¿no? y al final se rompe por el criterio de nacionalidad porque el señor es de nacionalidad alemana y por lo tanto se le considera residente fiscal en Alemania hay convenio con San Marino convenio con Malta que es muy favorable porque establece básicamente la retención de 0,0,0,0 y de unos intereses royalties 0 Emiratos Árabes Unidos es un caso curioso porque es un país que no tiene sistema fiscal directo y sin embargo le dejan firmar convenios para evitar la doble imposición se ha firmado también con Portugal con Liechtenstein con Luxemburgo con Francia con España y con Chipre pero además de esto me gustaría hacer un matiz que es importante que es incluso con aquellos países con los cuales no se haya firmado un convenio de doble imposición Andorra es de los pocos casos de los que yo haya visto a nivel fiscal internacional en los cuales el propio sistema fiscal interno establece una eliminación total de la doble imposición internacional sin necesidad de convenio para evitar la doble imposición con un ejemplo me voy a explicar quizás un poco mejor por ejemplo un señor tiene una inversión en por ejemplo en acciones de Apple y por normativa americana y esto me lo invento pero por normativa americana cuando se reparten dividiendo se le retiene el 20% en la fuente que es lo que sucede en Andorra no a tributar obviamente porque el 20% está por encima del 10 si la retención fuera inferior al 5 al 10 pues habría que calcular la diferencia de más si fuera una retención del 5 pues habría que pagar en Andorra el 5 lo hacen lo más sencillo posible cosa que por ejemplo en España es bastante más complejo el cambio de la eliminación de la doble imposición económica y nunca se produce una eliminación completa de la doble imposición internacional a nivel interno vuelvo a repetir si hay convenios de doble imposición pues hay que estar a lo que dicen los convenios de doble imposición que generalmente dejan muy claro qué país o cualquier jurisdicción tiene derecho a agravar determinadas rentas o determinadas anuncias de capital y como conclusiones pues hemos visto un cambio radical de país de lo que era un paraíso fiscal puro y duro no nos engañemos hasta el año 2011 pues Andorra o por decisión propia o por presiones internacionales o por la razón que sea ya no es lo que era cumple todos todos los estándares fiscales internacionales a nivel de personas físicas por ejemplo se adhirió uno de los primeros países se adhirió al compromiso como reporting estándar que está funcionando y está funcionando bien y también al compromiso BEPS que le obligó a cambiar algunos aspectos o apartados de la ley del impuesto social Andorra era un país tradicionalmente muy proteccionista y decidió de forma abierta abrirse al exterior y facilitar la inmigración y la inversión extranjera en aquellos maravillosos años estoy hablando de hace muchos años los no residentes no podía por ejemplo realizar inversiones en sociedades andorranas por ejemplo un porcentaje determinado para lo cual pues era un problema en la actualidad un no residente puede tener el 100% y no es necesario que haya ningún andorran por el medio este ha sido un cambio fundamental las relaciones con la Unión Europea son excelentes creo que el presidente Spot está liderando bien el tema y hay buena relación pero bueno para la Unión Europea me parece a mí que es la última prioridad llegar a un acuerdo con estos microestados y para Andorra sí que yo creo que sería relevante el sistema fiscal para mí es uno de los más atractivos del mundo con un matiz que cumple con los requisitos de la OCDE es decir que está homologado por la OCDE y la comunidad internacional ¿de acuerdo? el turismo y el comercio siguen siendo dos grandes activos aunque han perdido cierta competitividad digamos los diferenciales de precios no son lo que eran hace 20 años pero aún así hay ciertos ciertos productos ciertos artículos que todavía siguen siendo muy competitivos creo que es un país también que tiene las características adecuadas para abrirse a sectores que no requieren grandes infraestructuras logísticas es decir el sector de las nuevas tecnologías por ejemplo el sector de blockchain el sector de las criptomonedas inteligencia artificial es decir todo lo que es intangibles creo que ofrece las características perfectas para que los emprendedores puedan venir a iniciar aventuras por aquí aparte de dos famosos influencers que ya todos conocéis que han venido y que se han montado algún que otro escándalo sin justificar porque ellos pueden trabajar donde quieran y ahí sí que no van a poder hacer nada Andorra ha apostado por la innovación tecnológica con este tema de las dos leyes y finalmente pues ha apuesto por este mundo del blockchain la escritomoneda la tecnología artificial y el e-commerce que en la actualidad no hay marco normativo pero sin embargo nosotros ya tenemos experiencias con clientes que han venido sin tener un marco normativo que les aporte seguridad y no han tenido el más mínimo problema y van a desarrollar su actividad en curso y sin ningún tipo de problema u obstáculo de carácter legal o fiscal Entonces bueno estas son las conclusiones espero haber sido claro en la explicación y para cualquier duda para lo que os haga falta pues oye nos podéis contactar por la web me podéis llamar a mí por teléfono lo que prefiráis yo estaré encantado de aclararlo ¿no?